Es con mi voz, es su primer álbum y hoy lo tengo aquí en vivo, me encanta recibirlo. Perdón, bueno, porque lo quiero saludar. Cuanchito, bienvenido, qué lindo. La otra vez no pudo ser, pero hoy sí. Ahora sí, ahora sí. Acá estamos y lo vamos a disfrutar. ¿Cómo andás? Muy bien, espléndido, acá presentando este disco hermoso, que la verdad es una aventura, es un sueño hecho realidad, que tengo desde el comienzo, ¿no? Un sueño desde los primeros días que empecé a cantar, soñaba con tener mi primer disco alguna vez y bueno... ¿Y hoy qué realidad era? ¿Como te lo imaginabas? ¿Superior? ¿O dijiste, ah, es esto, bueno, ya está, lo logré? Sí, tiene dos cosas que vienen un poco desde lo que me imaginaba, desde la inocencia de ese momento, desde cuando estaba aprendiendo... ¿Cómo era esa inocencia? ...dando los primeros pasos. ¿Se puede escribir la palabra? Yo creo que la inocencia de querer mostrar todo lo que uno puede hacer como si fuera un malabarista de la garganta, digamos, ¿no? Tratar de tirar todo dentro de una canción sin mesura, sin matices. Y por ahí yo creo que la vida misma te va dando los matices y te va dando la mesura y te va frenando un poco y te va enseñando que por ahí quizá... Hay tiempos. Hay tiempos y hay que dosificar, viste, algunas cosas. Y es como la vida misma, ¿no? Uno por ahí derrocha todo cuando tiene juventud plena y empieza a cuidar las cosas un poco más cuando se hace un poquito más grande. Yo creo que este disco es totalmente congruente con mi forma de vida, con mi gusto musical. Y eso también es hermoso. Siento una plenitud total porque también hay algo nuevo que es el hecho de empezar a escribir canciones. Hay varias canciones de este disco que comparto con Andrés Jiménez, con Juan Blas Caballero y con otros autores. Y la verdad que son muchas cosas juntas, digamos. O sea, un camino de descubrimiento también. Sí. Instal interior. Aprendizaje todo el tiempo, es un aprendizaje constante. Y a pesar de que ya estamos grandes, ¿no? Uno todos los días siempre va aprendiendo algo. Bueno, ya con cuántos años, hace como 25 años que canto y sin embargo para este disco tuve que aprender todo casi de cero, un montón de cosas. Incluso canto, tuve que encarar algunas situaciones de las canciones que por ahí no eran tan cómodas a mi forma de cantar y encararlas con una coach vocal. Katy, le mando un beso. Y la verdad que son todas cosas nuevas y lindas y en las que me apoyé para poder salir a cantar, ¿no? De nuevo. Bueno, pero eso es lindo. Siempre cuento esta anécdota. Muchos van a decir, se repite, pero la Negra Sosa me decía que ella, hasta cuando estaba enfermita, pero seguía haciendo conciertos y demás, todas las semanas seguía tomando clases de canto. La verdad es que recibía a sus maestros para seguir aprendiendo, para seguir adquiriendo técnica, porque hay que cuidar esto, es la herramienta de ustedes. Seguro, para toda la vida. Y hay que cuidarla y es un instrumento que no lo podés cambiar, digamos, ¿no? Cualquier instrumento le cambia las cuerdas y continúa. A ese mismo que tenés ahí, en la mano. Pero, sin embargo, bueno, la garganta también es un instrumento, yo siento, especial, porque a medida que van pasando los años, es como cualquier instrumento, se va poniendo más místico, se va poniendo más sonoro, se va poniendo más dulce. ¿Hay grabaciones de aquellos primeros años? Sí, hay algunas grabaciones, sí, sí. Que uno también es más adolescente, más niño, hoy canta de una manera y después va la guapa cambiando. Sí, sobre todo con los pregoneros cantaba en esa época. Cantaba en un mariachi también, que imagínate, hacíamos serenata y podía vivir en un piso 15 que escuchaba tranquilamente, digamos. ¿Dejabas todo ahí? Siempre dejé todo. Eso también es una belleza, porque yo canto hasta la última gota, por más que sean dos, por más que sean cien mil. Y esa entrega también quizá tendría que cuidarla un poco, pero no puedo, eso ya sí es más fuerte que yo. No puedo tener ese cuidado a la hora de cantar, porque me estimula, me da vida. Me da vida, me da vida. Es eso, porque a ver, a veces están con catarro, con la garganta jodida, pero se suben al escenario y vos decís, no, ¿qué resfriado tiene? No tiene nada. Mirá cómo canta. Viste, uno como que se convierte y se olvida de todo, ¿no? Ocurre algo especial ahí en el escenario, no sé si es por la adrenalina, no sé si es por la emoción, no sé qué será, pero ocurre algo muy especial que yo creo que también es la pasión que tiene uno por estas cosas que hace que se vaya todo, se escapan los males, se escapan todas las enfermedades, los dolores y uno solamente se concentra en transmitir lo que le pasa por la canción, porque uno no es más que un transmisor, ¿no? O sea, yo leo, aprendo una canción y pasa a través de mí esa canción y lo único que hago yo es transmitir lo que yo entendí de eso, digamos, y las sensaciones que me provocó a mí y tratar de pintarle todos los cuadros que yo vi con los ojos cerrados de las imágenes que me aparecieron de una canción. La verdad que es muy bonito y es muy especial eso y hasta adictivo, digamos, al momento de comunicarse y cuando se te corta todo, como con la pandemia, por ejemplo, te empiezas a preguntar miles de cosas, ¿no? Claro, sí. Sí, imagino, un momento durísimo. Pero bueno, digo, vos sabés que también esas emociones que te pasan a vos internamente después se trasladan a nosotros y que pueden ser completamente diferentes. Otra cosa, a lo que vos pensaste, soñaste, quisiste decir, todo es lo mágico que tiene la música, que hasta cura. Sí, sí, tal cual. ¿Cuántas personas han sanado por un artista, por una canción, por una manera de decir, de transmitir esto que vos decís que les pasa a ustedes internamente cuando están delante de un escenario o, no sé, en un estudio de televisión como ahora, que hay mucha gente mirando del otro lado? Sí, es fantástico eso. Como que se codifica o se decodifica alguna cosa que hace que cada persona escuche una canción diferente. Tal cual. Y bueno, también, según cada persona y en el mundo, hay una historia diferente y la asimilás a la canción desde otro lado. Hay canciones que muchas veces, nosotros con los Guaira cantábamos, ojalá, y muchas veces gente que la veía como una canción de amor, otros que la veían como una canción de protesta. Y la verdad que esa ambigüedad y esa cosa en la que cada persona tiene la posibilidad de ser libre y de sentirse dentro de esa canción como quiere, es hermoso, ¿no? Tal cual. Uno lo va guiando un poquito. ¿Qué hay en este disco para los que no lo descubrieron? Hay todo tipo de sonidos, hay canciones más arriba, medio tiempo, baladita, ¿qué traes? Hay mucho folclore adentro de este disco porque hay, bueno, hay zambas, hay chacareras, hay chaya, pero también hay canciones como esta, como Luna, que son canciones que son de algún género folclórico, no sé, nuevo, ¿no? Y es parte de una generación que ha renovado el folclore tradicional, así que seguramente que debe haber un sonido también personal de estas búsquedas que vos decías, tenía yo, me imaginaba, soñaba, que hoy lo podés flamar en tus canciones. Siento que es el folclore, el mismo folclore, ¿viste? Sí, el folclore de los 60, de los cantores del Alba, los chalchaleros, todo, era escuchado por la gente de los 60 y todo esto, ¿no? El folclore de ahora, con los cambios, con los instrumentos, con las formas también de cantar y todo, es el folclore de ahora. Siento que el folclore sigue siendo exactamente igual de fuerte, sigue siendo igual de vigente. Obvio. Pero, bueno, por supuesto, con algunos cambios que vienen de la llegada de un montón de otras cosas, ¿no? Obvio, ¿verdad? Por eso se llenan los estadios, los teatros, los festivales. Seguro. Todo cuando hay artistas que hacen música, o sea, porque es eso, es música. Es música, sí. Ya no es género, ¿entendés? Entonces, si conectás y te llega y conectas, está ahí, listo, punto. Eso también es hermoso, cada vez se van terminando más los géneros, ¿viste? Genial que así sea. Eso es genial, eso es. Basta de rótulo, ¿viste? La nueva generación habla de eso, ¿no? Sí. Pucho, no hay rótulo para nada en la vida. Y está bueno que también entre en la música esa. ¿Suena esa guitarra? Suena, suena la guitarra. Recién estuvieron haciendo pruebas de sonido acá, sonaba divino, canta divino. Yo no quiero que se vaya sin cantar, Ale. ¿Puedo pedirle que me haga dos temitas? Aunque sea, ¿qué nos querés regalar? Mirá, voy a cantar una del disco, que es Ilusión de Carnaval. Ok. Sé que estás haciendo presentaciones. Ya estuviste haciendo por ahí algunas presentaciones. Se viene una hora del 27 aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que enseguida lo vamos a contar. Pero, ¿podés darnos un adelanto? Pero, por supuesto. Dale, un mini recital. Un cachito ahí. Dale, a ver, ¿qué? Ilusión de Carnaval. Ok. Viene así. A ver. Quiero un corazón alegre de febrero. Quiero un corazón en un compás legüero. Quiero un corazón y cuando pierda mi rumbo. Quiero tu corazón, tu corazón viajero. Puedo jugarme entero, dejarlo todo, cambiar el rumbo. Así tengo tu corazón. Traigo esta canción, un perfumito del cielo. Traigo esta canción, un amor nuevo y sincero. Traigo en esta canción, lo que soñaste primero. Y hoy te lo traigo yo. Y de la mano te llevaré como el pañuelo que danza al viento. Llevando historias, dejando amor. Lucecita que me iluminará, flor del aire que llega en Carnaval. Beso tus labios para despertar, embrujado en tu sueño. Voy sin miedo, fuego interno que hace temblar. Ilusiones de Carnaval. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me curran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este infierno que no puedo resistir. La noche sin ti, la noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás. No estás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. Cómo detener este vacío que me crece desde adentro que no me deja seguir. Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí, se apaga la luz. Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón, cómo volver. Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar, tengo que ver. Si quedaran lastros a seguir una huella eterna ese abril, perdiéndose en la sombra del ayer. ¡Qué hermosa canción! ¡Muy hermosa canción! ¡Ay, qué linda voz! No se me ve, pero yo estoy acá, ¿eh? Dile, no sé por qué no me muestra, pero yo quiero más, quiero más. ¿Qué tengo que hacer? Por supuesto, sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay banda? ¿Está todo preparado? Hoy es una belleza, tenés que ir. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Y a dónde? Sábado 27. 7 de noviembre. Sábado 27 de noviembre, Teatro Coliseo, 21 a 30 horas. Libertad y... ¿Qué es? El cerrito del otro lado es... Bueno, entre Libertad y... No, Libertad no. ¡Ah, Marcelo T! Marcelo T y Libertad, Teatro Coliseo. Divino Teatro. ¿Vos sabés que todavía no lo conozco? No, Divino Teatro. Todavía no lo conozco, me dijeron que es un teatro. De los teatros de antes. Divino. Y que es un teatro así a la italiana, digamos. Divino. Así que vamos a probarlo, vamos a ver si podemos llenarlo. El sonido que tiene. Probálo a Capela con ese caño que tenés. Ya vas a ver lo que es. Terrible teatro. ¿Vos decís que cantamos ahí a Capela o no? Yo te diría que aproveches para que vean lo que es. Unita o dos vamos a hacer a Capela. Hacelo, hacelo porque vas a quedar. Bueno. Gracias por venir, Juan. No, por favor. Placer. Lindo reencontrarte. Hace un montón de tiempo que no te veía. No sé si no habías venido la última vez con los Guaira. Pero bueno, nada. Creo que sí. Creo que la última vez viene con los Guaira. Estuviste hace poquito con Agustín. Con Agustín. Sí, sí, sí. Pero bueno, te queríamos también tener aquí en El Express. Que nada, que sabés que en este programa tenemos todos los géneros. O sea, eso que tanto queremos que ya no exista más. Así que me encantó tenerte. Muchas gracias. Te agradezco. Muchas gracias. Quiero verte bien. Y bueno, nos vemos el 27. Por ahí te sorprendo. 27 tenés que estar. Va a ser una belleza. 27 de noviembre, Teatro Coliseo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y hay gira. ¿Te vas a festivales o algo? Hay gira. Vamos por todos los festivales. Vamos por algunos de aquí, por acá cerca. Pero la verdad que vamos a disfrutar de un verano hermoso, lleno de canciones nuevas, lleno de este show que va a ser inolvidable. Y él me va a gritar. ¡Acapela! 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 Escuchame, el Instagram, ¿dónde te siguen así? Sí. Las pechas que están confinando. Arroba el Juan Fuentes. Ahí se van a enterar de todo por Instagram. Perfecto. Recién lo tenían. Ahí está. Ahí está. El Juan Fuentes en la pantalla. Lo siguen y ahí se van a enterar de dónde se va a estar presentando, que seguramente en un montón de escenarios. Gracias, amigo. Muchas gracias. Un gustazo. Un gustazo. Gracias. Un gustazo. Un gustazo.